Dice, oye, ¿todavía existe el correo? Dice, sí, el correo siempre ha existido y siempre va a existir. Entregar la correspondencia puntual, no puedo decir, sabes que, no, es un juego para mañana, para otro... No, 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 la gente está en sus domicilios esperando su estado de cuenta. Los vemos andar en motocicletas por las calles con maletines de cuero y muchos paquetes con ellos. Amigos de Posta, hoy estamos en Correos de México porque pasaremos un día con un cartero. Vamos a ello. ¿Qué tal amigos de Posta? El día de hoy pasaremos un día con el señor... Santos Uresti. Santos, platíquenos, ¿cuánto tiempo llevó siendo cartero usted? Bueno, yo tengo poco más de 15 años, en octubre cumple 16 años de trabajar aquí en el Servicio Posta Mexicano, Correos de México, en esta gran empresa que, pues estamos orgullosos de trabajar aquí. ¿Por qué decidió convertirse en cartero? Fíjate que yo conocía un cartero, lo saludaba yo, yo trabajaba de guardia antes, trabajaba de guardia de seguridad y pasaba por donde estaba yo, pasaba un cartero, me saludaba todos los días, hola, me saludaba. Y él me dijo, oye, Santos, si quieres trabajar en Correos, yo trabajo en Correos, puedes trabajar ahí, si gustas. Y dije, no, Raúl, ahorita tengo trabajo, no te preocupes. Entonces, dije, no, 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 ahorita tengo trabajo, estoy bien, ahorita estoy bien. Entonces, ya después, se me escaseó de chame el trabajo, y ya fui a, le hablé por teléfono, lo fui a buscar y dije, ¿sabes qué, Raúl? ¿Te acuerdas que me dijiste que me ofreste a tu trabajo en Correos? Y así, pues fíjate que sí, ahorita siendo necesitado trabajo. Y ya él me invitó a trabajar y ahí empecé a trabajar, en el 2007. ¿Y qué pensó cuando entró a Correos? Dijo, ¿esto es algo nuevo? O sea, ¿algún miedo, alguna inseguridad que tuviera? Y que dijo, esto no lo voy a lograr. Fíjate que sí, había muchas circunstancias, por ejemplo, de inicio, oye, te tienes que enseñar a manejar motocicleta. Uno nunca había manejado motocicleta. Oye, le digo al jefe que estaba en el turno, oye, pero ponle llantitas atrás porque voy a caer, no, no, nunca, ni una bici he manejado. Entonces, allí aprendí a manejar motocicleta. Entonces, yo nunca había sabido manejar motocicleta, allí aprendí. Entonces, y los compañeros ya me empezaron a enseñar cómo se reparte, cómo se entré a la correspondencia y todo. Y pues es un bonito trabajo, un bonito trabajo. ¿Y a usted le ha tocado, me imagino, darle la bienvenida a nuevas personas y enseñarles cómo funciona Correos? Sí, claro que sí. Sí, sí me ha tocado. Hay un compañero ahí que, de hecho, le dejé parte de mi rumbo. Se llama Víctor Cerda. Él entró por ahí en el 2017, por ahí, y le dije, mira, aquí se trabaja, si es, ah, mira, cualquier duda que tengas, dímela, yo te ayudo. Una de mis hijos, un señor a una empresa, estamos trabajando, dice, hay una frase que yo les digo, no puedes, yo te ayudo. No sabes, yo te enseño. No quieres, pues ya, eso es tu problema. Sí, sí. El silbato es algo tradicional del cartero, es como algo que está patentado por Correos de México. Andamos en el frío, en el calor. Hemos repartido, ahora con temperaturas de 42 grados, 45, hemos andado en la calle a las 2, 3 de la tarde. Hemos repartido en temperaturas de 0 grados, de 2 bajo cero. Yo una vez anduve 2 bajo cero, acá, para el rumbo de San Ángel Sur. Anduve repartiendo las temperaturas bajas. Cuando llueve, es muy difícil trabajar cuando llueve, es muy difícil porque se descompone el aparato, o se mojan las cartas, o llegas a tener un accidente en la motocicleta. Es muy difícil trabajar bajo la lluvia, no se puede. ¿Lo han perseguido los perros en la moto? Sí, sí, sí. Fíjate que una vez me tocó algo, de que fui un día allá para con él a Villas Fentes, y dejé una carta, y saltó un perro y me mordió la mano. ¡Híjoles! Entonces le dije al jefe de carta, oye, ¿sabes qué? Me mordió un perro en la mano. Sí, vamos, ve, vacúnate. Y el perro, le digo, no, pues pregúntame por mí. Bueno, el perro, nada, pues el perro ahí está. No hay nadie que me diga si está vacunado o no. No había nadie para mí. Le toqué a la casa. Y el día siguiente fue repartir, y otra vez me mordió otro perro. O sea, los dos días seguidos, es el colmo. A veces me mordió, iba yo en la moto, y me mordió en la pierna. Hace mucho, te lo voy a contar, iba yo a entrar en una privada, y en esa privada hay una calle que viene de acá, de mi izquierda, y continúa hacia la derecha, y luego da vuelta para allá. Entonces, todo se miraba hacia el redor, todo se miraba, y enseguida hay un panteón. Entonces yo llegué en la caseta, y de rojo vi que viene un chavo caminando, viene un chavo caminando, y le toqué al... al guardia. Guardia, voy a entregar correspondencia. Ah, voy a... ¿Sí, cómo te llamas? Y luego volteo, y ya no veo el chavo. Le digo, oye, el chavo que venía aquí, guardia. Y se fue el chavo. Le digo, el que venía aquí, aquí venía un chavo ahorita. Y ya no lo vi. ¿Qué le gustaría que la gente se llevara de esta entrevista? Que la gente aprenda sobre correos. No, pues, a mí me gustaría que la gente confíe en Correos de México, confíe en que los carteros estamos haciendo todo lo posible por llevarles su correspondencia puntual. No, no lo hace uno con la intención de que, ah, déjame darme una propiedad. No, no, lo hace uno con la intención de ayudar a la gente, de que la gente confíe en Correos de México, en los carteros. Pues después de mucho caminar junto con nuestro amigo el cartero Santos, estuvimos platicando y descubriendo sobre lo que conlleva ser un cartero en México, un cartero de correos, que conlleva mucho más esfuerzo, mucha más pasión y entrega de lo que uno cree, en esta profesión que parece perdida, pero está presente. Amigos de Posta, yo soy Pablo González, y esto fue Un Día Con, un cartero de Correos de México. Nos vemos a la próxima. Un Día Con, un cartero de Correos de México. Un Día Con, un Día Con, un Día Con, unirá con el Corte, y esto fue un maestro de Correos de México. Un Día Con, un Día Con, un Día Con, un Día Con.